Me llamo Elizabeth Bougie Gregory y nací en 1920. Soy la bioquímica estadounidense que descubrió la streptomycina, el primer antibiótico activo contra Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la mayoría de casos de esta enfermedad, una de las principales causas de muerte en todo el mundo en la década de los 40. Aunque mis compañeros de investigación, Selma Waxman y Albert Schatz, no quisieron otorgarme ningún reconocimiento público, de hecho, mi nombre no aparece en la patente de este antibiótico. Tras este hallazgo, continué investigando sobre el desarrollo y la optimización de otras sustancias antimicrobianas, como la flavecina y el chaitolin. Trabajé en la micromonoespora, una glucoproteína pigmentada activa contra las bacterias granpositivas, como la listeria o los streptococos. Analicé la grafiosis, una enfermedad fúgica que afecta al olmo holandés. Y el laboratorio Merck me contrato para investigar el ácido piracenoico y la penicilina como posibles antibióticos para la tuberculosis. Mi contribución científica ha salvado a millones de personas, aunque quizá la historia no me ha brindado aún su reconocimiento.